Hola, ¿cómo están? En este tutorial les voy a mostrar cómo quitarle el color a una imagen. Lo que haremos será dar clic derecho sobre la imagen, vectorización de contorno. O bien, en la parte de arriba elegimos mapa de bits y vectorización por contorno, logotipo detallado. Aquí podemos elegir si quitar la imagen original que viene haciendo esta o dejarla. Yo la voy a quitar, así que le voy a dar clic aquí y después aceptar. Ya que esté así, vamos a dar clic derecho sobre la imagen, desagrupar todo. Clic afuera de la imagen y un clic sobre cada parte del dibujo. Nos iremos a la parte de donde están los colores y vamos aquí donde está el tachecito a dar un clic derecho y un clic izquierdo. Nuevamente elegimos otra parte, clic derecho, clic izquierdo. Aquí lo voy a acercar. Si hacemos clic derecho y clic izquierdo, se pierde la imagen. Por lo tanto, vamos a elegir el color negro y daremos un clic derecho sobre él. Y ya vieron, nos hace la línea. Y sobre esa misma parte seleccionada del dibujo, vamos a dar clic izquierdo en donde no hay ningún color, donde tiene el tache. Y ya nos quedará marcado el dibujo. Vamos a seleccionar la anchura del contorno con un 1.5 milímetros. Nuevamente elegimos otra parte del dibujo, clic derecho, clic izquierdo, donde no hay ningún color. Aquí nuevamente vamos a elegir el color negro, clic derecho sobre él y donde no hay color, clic izquierdo. Una línea más gruesa y lo mismo con lo que tiene color. Y bueno, básicamente eso es todo para dejarlo sin ningún color. Si alcanzan a apreciar, las líneas que hicimos más gruesas con este color negro no son iguales a este. Entonces, para dejarlo igual, lo que podemos hacer es elegir esta herramienta de cuenta gotas. Y vamos a dar un clic sobre el color que queramos dejar estas líneas. Entonces, vamos a dar un clic izquierdo, se pone el bote de relleno y vamos a dar un clic sobre la línea y ya se estaría haciendo del mismo color. Por ejemplo, aquí se nota bastante, damos un clic y ya se estaría haciendo del mismo color. Entonces, bueno, básicamente eso es cómo quitarle el color a una imagen. Espero les haya gustado el video. ¡Gracias!